Este sistema funciona, son equipos transmisores, en banda de frecuencia de HF, onda larga, y en lo cual con antena de todo lo simple alambre, un máster, ustedes lo desarmamos en medio, podemos instalar en cualquier parte, también tenemos generadoras en las camionetas, en el caso de batería, para funcionar sin energía. ¿En qué lugares se han comunicado? Aquí directamente hoy día estamos en contacto directo con los NEMI en Santiago, ya establecimos contacto y ellos están activando otras oficinas de NEMI para que hagamos enlaces también y probemos la señal y cómo llegan los equipos, qué sucede y cómo se dan las condiciones de tráfico. ¿Este ejercicio está haciendo acá en Cañete hoy en día? No, solamente aquí en Cañete, se programó para Cañete, es una zona que no está bien cubierta en cuanto a comunicaciones y en la eventualidad que ocurra algo, tenemos que estar preparados a saber por lo menos de que la gente que está acá haya venido a Cañete y sepa dónde queda la plaza por lo menos, que no anden preguntando, saber los caminos alternativos, porque hay un camino que es el que más transitamos, pero si se corta ese camino hay que saber por qué otras localidades también tenemos que poder llegar. Yo le hice una pregunta, usted nombró dos radioacciones acá, Rigue y Pérez, ellos tienen equipos similares a ustedes como para poder... Sí, exactamente, pararse en alguna emergencia. Sí, exactamente, sí, usted con Daniel tiene una estación de radio muy buena, hasta con energía alternativa, generador, etc., o sea, tiene varias alternativas de frecuencia, o sea, él solo puede salir sin ningún problema, pero uno nunca sabe lo que le puede pasar y por lo tanto a lo mejor la estación, ni Dios lo quiera, no pueda salir. Entonces tenemos que tener, estar preparados y saber cómo poder venir a apoyar. Esa es la idea de la operación. Y lo fundamental es con cosas básicas, con cosas de antena, son cables que ustedes usan para colgar la ropa, esos cables nosotros los cortamos, los cortamos a una medida y hacemos la antena necesaria para poder hablar en la frecuencia que hay. La idea, por ejemplo, esto en caso de emergencia, esto va a quedar instalado, ¿cáles gente va a poder venir a buscar información en acaso? Sí, claro, yo creo que es un montón de comunicaciones con sus familiares, o sea, es lo que pasa en una ciudad. Mauricio tiene mucha experiencia en ese tiempo para el día 27 de agrero, para el día del teléfono, y es muy activo, incluso está en el callejón, y apoyó mucho, incluso apoyaste a la fuerza de la rama, instalaste la antena de la defensa civil en la agencia, porque no hay ninguna comunicación. O sea, ahí estamos organizando siempre para lograr. ¿De razón de acá? ¿De qué tal de Concepción? Sí, de 5J, ese es el instituto. ¿5J? Sí, 5J. ¿Y cuál día? Sí, hay radioinfeccionados que tienen 40 años, ya yo llevo 8, imagínate, ya 40 años, y en el día del terremoto nosotros a los 10 minutos ya estábamos al aire. En el día del terremoto cuando se cae los celulares y todo, a los 10 minutos ya estábamos al aire, desde nuestras camionetas, con nuestras antenas y sabiendo lo que estaba pasando en toda la región. ya no lo que decía la PAI, sino lo verdadero que estaba sucediendo. Entonces, lo fundamental de esto es dar un apoyo a la comunidad, pero con algo sencillo, sin torres, sin nada. Si se pone en una catástrofe, se cae todo. Entonces, solamente con un par de alambios, un equipo, y las frecuencias adecuadas, que nosotros las sabemos, va a estar en contacto con la central y con las ciudades que se requieren. Y ahora el Radio Proconcepción está encargado de echar a andar todo un plan de emergencia aquí en la región, que nos pidió desde la UNEMI, desde el gobierno, porque se dieron cuenta, después de lo que pasó, la importancia que tienen los radioaccionados en todo Chile, y hablen un público. Lo importante es que el Radio Proconcepción esté aquí en un curso de radioaccionados, para los que se interese, que han invitado a la comunidad de Cañete, el día viernes, el día viernes del Colegio Concepción, pero al día, se inicia un curso. Cada día en el Radio Proconcepción, cuando se la primera clase la va a hacer, entonces, les inauguramos. Y así, durante... ¿Sale la página web del blog? La página web es www.ce5ja.cl Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Esta es, hola, hola, hola. La radio de Concepción, la práctica de emergencia, desde la ciudad de Cañete, Plaza de Armas. Hacemos corrección de las tachares y gracias, presentes. Vamos a ver, se cú, se cú, 40 metros, se cú, se cú, 40 metros. Este es 5 Jaul Antena, operando la comuna de Cañete, y directamente la plaza de armas de Cañete. Este es 5 Jaul Antena, que llama a cú, 40 metros. Me la pesca bien.